Esta noche, en Día D, desde Washington, D.C., la merecida condecoración al gran Pedro Suárez Bertis. Pedro es un artista que obviamente es peorano 100%, nos ha hecho un soundtrack en nuestras vidas. Y el festejo a la peruana de los migrantes que dejaron su corazón en el Perú. Es una tradición que ocurre todos los años en la capital de los Estados Unidos, en Washington, la comunidad peruana. En este estado norteamericano se reúne para homenajear y premiar a los peruanos destacados, que activan inmediatamente nuestro orgullo, nuestro patriotismo. Y este año decidieron rendir un justo homenaje al grande, al que ha marcado nuestras vidas con su música, a Pedro Suárez Bertis. ¿Y quién fue a recibir este premio, este homenaje? Pues su hermano, Patricio Suárez Bertis y Lías Ascín, estuvo ahí para contárselo todo. Vamos a ver. El corazón del Perú es tan grande que late incluso más allá de sus fronteras. Perú es el lugar, es la tierra, la patria donde nací. El Perú para mí significa mi pasión, mi vida, mi suspiro. Allí donde una joven peruana revive la mágica lengua de los incas, elevando su voz hasta las alturas. Donde nuestro himno contemporáneo del migrante suena con más intensidad y su autor, Pedro Suárez Bertis, recibe el homenaje de una comunidad que lo añuda. Pedro es un artista que obviamente es peorano 100%, se debe a su país, pero también el país le debe mucho a Pedro. Pedro, te queremos, fuerza y un abrazo. ¡Así, Patricio! Aquí late el corazón del Perú, donde nuestros compatriotas dan hasta la vida en batalla por la tierra que hoy los acoge. Pero sin olvidar su corazón blanco y rojo. Los soldados peruanos caídos reciben de parte de Peruvia, América Nacional, Tóxico, un homenaje. Desde la capital de los Estados Unidos, esta es la celebración de fiestas patrias de los peruanos que nos hacen sentir orgullosos. Donde el Perú es celebrado por todo lo alto. ¡Adiós, Patricio! Aún no cumple 30 años, pero Rosa Ábalos ya hace historia. Fue la primera mujer latinoamericana en graduarse como ingeniera aeroespacial en Virginia Tech. Y hoy está en la NASA, donde demuestra con su propio trabajo que ser mujer peruana es un orgullo de exportación. Esta es la primera vez que la mamá de Rosa deja su natal, Chilca, para volar hasta Estados Unidos y ver cómo su hija es premiada en la sede del Capitolio. Feliz por mi hija, Rosa Ábalos. Sí se puede. Orgullosa. Muy orgullosa. Toda la familia. El amor de madre y la dedicación cruzan fronteras y llegamos hasta la NASA. Y feliz, y feliz a todos. Y que vive el Perú. Quería recompensar ese esfuerzo que mis padres hacían por mí y por mis hermanos también. Como peruana, quiero llevar lo mejor de mí para que sepan en NASA o en cualquier otro sitio de que con mucho esfuerzo se pueden lograr las cosas. Hoy son nueve las mujeres peruanas que trabajan como ingenieras en la NASA. Araceli Quispe es otra de ellas. Ni uno solo de sus pasos fue sencillo. Llegó como deportista calificada y se quedó para robarle sueños al destino. Hoy es parte de la misión James Webb Space Telescope, que lanzará un telescopio al espacio en 2020. Yo vengo de una familia muy humilde del norte del Perú, departamento Lambayeque, de una familia de agricultores, mis abuelos. Carecimos de muchas cosas. De lo que nunca carecí es del deseo de superarme y de ser alguien en la vida. Y a través de la constancia, la perseverancia y sobre todo la determinación he logrado estar donde estoy ahora. Estas maravillosas guerreras peruanas, sentadas frente al máximo símbolo de la democracia norteamericana, recuerdan el camino que las llevó a ser ejemplo para tantas otras que esperan su oportunidad en el Perú. Decirles a ellas que a través del fracaso muchos nos queremos quedar como se dice o de las dificultades, pero sin embargo para Araceli eso fue un impulso para seguir adelante. Por eso yo les digo a ellas de que se motiven y que sobre todo que luchen por lo que más quieren en la vida. Ella desde niña, mucho le gustó el estudio y bueno ahí poniendo el hombro la saqué adelante porque fui padre y madre para ella y está donde ahora está. Pero la fiesta peruana en Washington D.C. no podía continuar sin la reina de todas nuestras celebraciones. Traéndolo desde el Callao, del Perú, su ceviche, su caucita de pollo, acá en Washington, con todo cariño. Y es que lo que se siente en la boca resuena en el corazón. Muy saludable. Muy saludable. Pescadito, solamente ahí con su limoncito, sus aderezos, camote y choclo básico. Barriga llena, corazón contento. Son casi dos millones de peruanos los que celebran fiestas patrias en Estados Unidos. Y se calcula que al menos medio millón más viven aquí como indocumentados. Desde hace 12 años la organización Peruvian American Council, dirigida por Kilder Fuentes, celebra, premia y destaca la labor de los peruanos en este país que tanto les ha dado, pero donde siempre se añora lo nuestro. En realidad es un honor ser parte de este equipo de personas que realmente hacen posible que los peruanos sean reconocidos en los Estados Unidos por los tres poderes del Estado. Sobre todo el legislativo, ayer estuvimos en el Departamento de Estado, hoy en el Capitolio. Y en realidad es importante reconocer que hay mucho talento peruano en Estados Unidos. Desde la sede de la OEA, el Departamento de Estado y el Capitolio de los Estados Unidos, los peruanos fueron agasajados por todo lo alto. Hola, me llamo Grace Meng. Yo soy una congresista de Queens, Nueva York. Viva Perú. Gracias. Para Jorge Berríos, recibir esta medalla es el reconocimiento de que todo se puede. Llegó luego de perder todas sus empresas en su chiclayo natal. De la mano de su esposa y sus dos pequeños hijos, empezó de cero vendiendo de puerta en puerta ollas de acero inoxidable. Yo vine con dinero prestado porque yo quedé completamente quebrado en Perú, lamentablemente, y vine solamente con mil dólares nada más. Hoy vive en una hermosa mansión en Houston, Texas, y recibe de manos de su esposa todo el reconocimiento para este peruano que nunca se rindió. Bueno, mi amor, esta medalla es símbolo de todo lo que has logrado, no solamente como empresario, sino como jefe de hogar. Muchas gracias, mi amor. Y en medio de todo el protocolo y paralizando las galas, un sentido homenaje para uno de los peruanos más queridos, para aquel que les cantó a todos aquellos que pensaban en volver. Te entregan este excelente reconocimiento a toda tu trayectoria, porque tú has hecho que nuestro Perú sea grande. Muchísimas gracias por eso, Pedrito. Y todos, todos te queremos y te quedaremos en el corazón. Él nos ha mandado un mensaje. Esto es directamente escrito por Pedro, que en estos momentos ha estado comunicándose. Quiero agradecer enormemente a Kilder Fuentes y a Peruvian American National Association por el premio internacional God's Excellence Award que me otorga. La verdad, ni el sueño lo imagino. Muchísimas gracias, Pedro Sález Verde. Pedro Sález Verde fue homenajeado a la distancia y Patricio, su hermano, quien también es desde hace muchos años, un luchador inmigrante en este país, su primer compañero de aventuras musicales y bajista de la legendaria Arena Hatch, recibió el premio en su nombre. El Perú es, obviamente, pasado, presente y futuro. El Perú es mi niñez. Los momentos más gratos que uno tiene son las niñez, porque somos inocentes y no tenemos maldad, tenemos esa fe, esa esperanza. El Perú es la película blanco y negro que tenemos todos. Perú es un artista que, obviamente, es peorano 100%, se debe a su país, pero también el país le debe mucho a Pedro, porque nos ha hecho un soundtrack de nuestras vidas. El primer beso que leíste a un chico fue con la música de Pedro, te puedo asegurar. El primer lento, la primera pista que bailamos fue con la música de Pedro. Entonces, él es de nosotros y también nosotros de él. Obviamente sí. ¡Mira lo que hemos encontrado aquí en el corazón de DC! ¡Peruvian Brothers! ¡Comida peruana! Bueno, recién empezamos, nadie sabía que era un pan con chicharrón. Y ahora, después de tanto tiempo que siguen vendiendo a camión, ya saben lo que es un pan con chicharrón. Hasta la mayoría ya saben cómo pronunciarlo. Hace cinco años y medio, Giuseppe Lanzone llegó junto a su hermano Mario y decidieron que no solo venderían comida peruana, su food truck sería distinto. Aquí se vende su rico sanguchón. ¿Me gusta el picante? Con picante. Nosotros tenemos nuestras botellitas de rocoto, que traemos el rocoto de Perú. Estos chichitos son hechos en Juliaca. A ver, vamos a ver si este chicharrón dice hello o dice hola, habla barrio. Vamos a ver qué dice. Increíble, lo suave, la sazón peruana. En el corazón de Estados Unidos, tu rico pan con chicharrón. Muy rico. Vamos a recordar los desayunos en casa con la familia. La verdad que estar acá hace extrañar más al Perú, más a la casa. Comer, bailar, reír. Ser peruanos es también perseverar, luchar, perder y volver a intentar. Como cada uno de los que hoy celebran nuestras fiestas patrias desde lejos. Los que hoy hicieron camino contra la adversidad y también son embajadores de esto tan hermoso que es haber nacido en el Perú.